ok, el primer paso planchar la tela segundo paso, cortar la tela dejándole un espacio para el doblez le vamos a hacer a cada lado ok, ahora si que está cortado como no lo voy a hacer todo hasta adentro si no, aquí adentro si no solamente aquí en la orilla lo corte chico lo siguiente le vamos a poner el pegamento es este pegamento cuando le echa uno vapor se pega ahora le pegaremos por dentro traté de dejarle el pegamento a la mitad que estuviera cubriendo los dos lados le pondremos el pegamento aquí y al último esta línea le cubriré con un listón ok, ponemos la garra para cubrir otra vez ahí esta pegadito pegadito de la orilla lo que quiero es que pegue aquí y luego como les dije el listón irá por aquí aquí ya le hice de una vez el doblez y aquí también como está suficiente grande le estoy haciendo la bastilla como quien dice, el doblez para adentro ok, ya esta pegado pegue las esquinas aquí ya me puede ir un listón también para que tapen los errores veanme que quedo ok, aqui esta shhh aqui esta y ahora sí vamos a empezar a poner así así que les parece que les parece así si no, no muevo más de rato ok, dejaré un espacio para poner aquí como no quiero doblar para que no haga mucho bulto pero esto se va a hacer feo con el tiempo solo le dejaré un espacio aquí y le cubriré después con perlas con perlitas muy bonitas algo así ok, pegaré por el área esta aquí para que este listón me tape si quedan si quedan señas del pegamento eso pegaré por este lado ahora sí, ya está todo pegado ahora le taparemos esta área esta área que está aquí vamos nada más trataré que los cortaré hasta aquí ok usaré este más delgadito porque está más pegado al tamaño de este aquí ya quedó el primero bueno, aquí quedó el segundo así es como está quedando y aquí se quiso pasar el diseño que tiene este libro ups se quiso aquí se quiso pasar se pasó el diseño que tiene el libro este originalmente tiene muchos dibujitos ah, no hay problema lo cubriré en esto se cubre bueno, así está quedando bueno, la siguiente idea es de poner este aquí bien bonito todo alrededor todavía no está pegado y también tengo esta tela brillosita aquí me gustaría voy a ponerla voy a cortarla prensarla muy bien y luego ponerle este listón aquí arriba alrededor todo alrededor aquí y pues después también un poquito más de perlas a mí me encanta ponerle perlas porque sí ok, ya está bien pegadito con suficiente pegamento al cabo todo esto lo tapa suficiente pegamento así y aquí queda un espacio voy a poner una perra ahí quedó ok, lo siguiente es planchar esto y cortarle pues nada más simplemente para que se pueda doblar pero que no se trasluzca aquí la tela sobrante bueno esta es la idea hacer esta flor ponerle estas plumitas ya que se andan usando mucho agregarle tul que viene en círculos así viene en la sección de bodas ahí en Walmart voy a agregarle un diseño algo poquito de esto la cigüeña como es para un baby shower y pues vamos a ver cómo queda y ahorita les enseño que tan está demasiado fácil hacer esta florecita bueno lo primero que se hace es hacer como un medio triángulo y voy a pegarlo para que ya esté todo bien asegurado bien asegurado ok es bien fácil es pura vuelta lo que actually da uno me pegas aquí otra vuelta ahí depende de cuán cerrado quieras el moño lo puedes abrir más o cerrarlo yo lo voy a hacer bien cerradito pegamente en cada vuelta para saber que va a estar seguros de que no se nos va a estar moviendo otra vuelta y como yo no le quiero que esté tan parada sino que esté extendida lo hago pues así que se vaya abriendo pongo pegamento aquí y si se fijan como va agarrando forma aquí el pegamento la página la página Antes de que pegues, ve asegurándote de que está agarrando la forma que tú quieres. Ok, algo así. Ok, voy a pegar aquí. Voy a meter por abajo esto, para que se tape. Y así, así, y así ya voy dando vuelta debajo. Así. Ok. Ok, vamos a pegar. Está quedando. Ok, otra vuelta. Vamos a figurarlo siempre. Y este es más manejable porque lo podemos... ¿Cómo tiene el hambre? Sería así. Ahora sí voy a pegar. Siempre pegando donde no se mire. Aquí está suelto, así que vamos a pegar. Ok. Ok, damos otra vuelta. Ahora lo que voy a hacer es estos círculos. Los voy a hacer como abaniquitos. La mitad. Y luego arrugaditos. Se me hace un poco difícil trabajar con una mano. Voy a mostrar la última que le estoy poniendo. La ponemos. Y luego pegamos. Porque es bien difícil. Ok, ya está con pegamento. Bueno, ahí están. Están muy grandes. Solo voy a cortar. Y esa misma pues también la puedo usar para no desperdiciar. Bueno, ahí está. ¿Qué? Ok. Ok. A ver, una piedrita. Se miraría bonita. Aquí quedará bonita. Ok. Bueno, le agregue estos. Trata cortarle aquí. Y pegar solamente de aquí y de acá. Ok. Solo le puse pegamento aquí por dentro. Y aquí. Y aquí debajo. Ay, todavía está mojado. Y aquí debajo. Y aquí debajo. mañana. Mañana. En esta área. Donde se abre y se cierra. Voy a poner. Voy a poner. Ok. Lo que estoy haciendo aquí es de que solamente le pongo pegamento en esta área. En el listón. No le pongo acá adentro. Ok. 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 Gracias. 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 Hay fotos que le tomé, sale muy poquita. Y esto va a quedar de recuerdo. Y así se los mandé a hacer grande. Bueno, se las hice grande. y pues yo creo que le va a gustar y esta también esta esta bueno esta es la misma foto que miraron allá pero ella la quería en cuadro cuando la miró se la tomé y dijo ay yo quiero una foto en grande para ponerla el día de mi baby shower y pues aquí esta ya preparada y no ha visto nada y pues espero ese día le guste y quede contenta con el regalo ¿y usted también esta grabando? ¿si? ok tengo aquí mi copiadora que hace todo lo que yo hago bueno que hace todo lo que yo hago y que hace todo lo que yo hago que hace todo lo que yo hago y que hace todo lo que yo hago y que hace todo lo que yo hago